Hoy desde Praga, ya que estoy en Praga, hoy que estoy en Praga, voy a dar la regla número uno para la seducción. Hola, soy Germán Mieleme y en este video, en vez de hacer un resumen de libro, voy a hablar sobre la regla número uno en la seducción. Y que para mí es la más importante en la vida. Este es un concepto que aprendí en la Academia como Martin Riesnik en el 2008 y también profundicé leyendo a Mark Manson. Otra figura popular es Jordan Peterson, que habla también sobre este mismo tema. Y la regla es la siguiente, que somos responsables de todo lo que nos sucede. Esto significa, entre muchas cosas, que si algo no sucede, nosotros somos responsables de cómo reaccionamos y respondemos ante esa situación. La gente prefiere no responsabilizarse para liberarse de la culpa. Creo que esa naturaleza humana culpará al resto. Ella me rechazó porque es tonta, llegué tarde por la lluvia o no pude lograr X porque todos son unos ineptos. Me acuerdo una vez a un chico diciendo, yo al principio estaba bien pero lo vi a Juan tan nervioso y no pude hacer nada. Asumir la responsabilidad de todo lo que nos sucede tampoco significa que lo que pase es nuestra culpa. Mark Manson en su libro da el ejemplo en su libro The Sattled Art of Not Giving a Fact, que si alguien nos deja un bebé en la puerta, no es nuestra culpa, pero ahora somos responsables de la vida de ese bebé, ya sea que hagamos algo o no. Entonces si sucede algo es pensar, ¿qué puedo hacer al respecto? Es pensar en lo que queremos en la vida basado en nuestros valores y principios. Ser conscientes de nuestras decisiones y de que somos nosotros los que elegimos. Estos son conceptos que pueden leer en mis dos libros y creo que es la base para poder lograr cualquier cambio en nosotros. Porque si no, ¿cómo podemos cambiar algo si nada es nuestra responsabilidad? No, como te voy a ver. ¿Sabes mucho mejor? Para cambiar de la onda. Me vienes a hacer un curso gratuito a futuro y esta es la parte de la clase 1, así que si logramos llegar a más personas ya lo lanzaremos. Espero que les haya gustado este video y agradezco que se queden hasta el final. Hasta la próxima.